Yo tengo que reconocer que no me escuchen las grandes ciudades que me encanta visitar, uno que es de pueblo, me encanta visitar los pueblos. Y Canillas de Aceituno es uno de ellos, donde siempre que hemos ido nos han tratado muy bien, siempre han sido unos grandes anfitriones, entre ellos el teniente de alcalde de Canillas de Aceituno y concejal de deporte, urbanismo, cultura, fiestas. Está bien eso, de deporte, cultura, fiestas, es una concejuría que me gusta. Álvaro Hurtado, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. No sé qué decir ahora. Bueno, Álvaro, dice que no, bueno, no sabe ya si hace frío, calor en Canillas de Aceituno, porque a veces los políticos os movéis tanto, tenéis tantas cosas que hacer, que no os centráis a veces ni comprobar cómo está la temperatura. Hace fresquido. Hombre, en Canillas de Aceituno, se hace fresco, sobre todo por la mañana y por la noche, ¿no? Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, estábamos hablando aquí de algunos proyectos, porque Canillas de Aceituno tiene, pasa como Alcaucín y otros pueblos que están en la ladera de la sierra, tienen tanto por explotar, que siempre, claro, eso no llega así por arte de magia, hace falta dinero, hace falta inversiones, hace falta proyectos. Tenemos el Caminito del Rey tan famoso y ese boom que ha pegado por la zona de Ala, ahora el chorro. Y tenemos nosotros también que promocionar el saltillo, porque nosotros tenemos también un desfiladero, muchas vistas. ¿Cómo está ese proyecto, Álvaro? Así es, bueno, eso de hecho es un sendero que lleva mucho tiempo, es la ruta alternativa para donde hacemos la gastación del agua para nutrir al municipio de agua potable. Es una ruta que estaba en muy malas condiciones, que recientemente se han puesto, digamos, se han remodelado las pasarelas que accedían hacia la zona de las pozas, llamada de las pozas del saltillo. Y tenemos un proyecto muy, muy bonito, no tiene nada que mediar el Caminito del Rey. Yo diría que desde mi punto de vista y del punto de vista de la gente que hay a visitarlo, que es mucho más bonito que el Caminito del Rey. Es un proyecto que ya está avanzado, se está trabajando sobre el proyecto, y si no pasa nada, queremos sacar a licitación esa obra en los próximos meses, con la idea de que en el próximo año podamos disfrutar todo el mundo de esa ruta, una ruta realmente señalizada y que esté puesta en valor y que todo el mundo pueda visitarla sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema, y que todo el mundo, lógicamente, pueda disfrutar del parque natural, que es una joya que tenemos ahí y que, por desgracia, no estamos sacando el máximo partido que podemos sacarle. Pero ahora, ¿esa zona del saltillo se puede visitar, aunque sea de forma un poquito irresponsable o no? A ver, el ayuntamiento aconseja que no se visite, ¿vale? Cada cual, lógicamente, el parque natural es libre, el espacio abierto, cada cual pueda visitarlo cuando él quiera. Nosotros, por precaución, el tema de desprendimientos, el tema de las últimas lluvias acontecidas y demás, aconsejamos que no se haga, ¿vale? Después, lógicamente, yo no voy a poner una cadena allí y tampoco un policía diciendo que no pase. Cada uno es libre de hacer lo que quiere con su vida y bajo su responsabilidad lo puede visitar. Pero, ¿será en una forma así parecida con el Camito del Rey? O digo, para más o menos visualmente, se lo explico a los oyentes y a los que nos están viendo. Es una ruta muy, muy bonita, ¿vale? Partimos del centro del pueblo, del corazón de donde está la plaza de ayuntamiento. Es un camino muy, muy llevadero, es decir, que es totalmente plano, quitando dos subidas pequeñitas que cualquier persona lo pueda hacer. Tenemos los desfiladeros, tenemos las pasarelas y tendremos un futuro puente corgante de unos 50 metros lineales para que une Canilla de Cetuno con el término municipal de Sedella para acabar en esa ruta, con la GR, ¿vale? El gran senda de Málaga, que es la Zala Canilla de Cetuno, Sedella con Cómpeta. Ah, bueno, la verdad que... Es una ruta bastante, bastante llamativa. Bueno, tenéis allí muchas zonas donde queréis poner la naturaleza cerca del ciudadano como la zona de la RAIGE o hacer un... Estabas comentando también una zona recreativa. Háblame un poquito de eso. Así es. Bueno, la RAIGE también es un proyecto que tenemos en mente. Como bien sabemos, esa parte del Parque Natural corresponde a la Junta de Andalucía. Estamos en trámites para bien, o que la condicionen ellos, o que bien que no lo accedan, nosotros lo acondicionamos, lo mantenemos durante un tiempo para que todo el mundo que lo visita, como se ha hecho durante muchísimos años, se pueda seguir visitando y se pueda hacer sus comidas, sus acampadas, etc. Pero no obstante, como sabemos que eso va para largo, hemos puesto un poquito más de nosotros, ¿vale?, de dinero municipal y vamos a hacer un futuro parque, zona recreativa, con barbacoas, juega infantil, mucha volada. Y eso es un proyecto que también... Ya está el proyecto presentado, el dinero disponible en el ayuntamiento para poder ejecutar la obra y también es un proyecto que se ejecutará en los próximos meses y que yo te diría que en cuatro o cinco meses podremos disfrutar de esa zona verde nueva en el municipio. Bueno, ahora llega el Puente de la Constitución, es una zona, yo creo que puede ser el puente más intenso a la hora de turismo rural, ¿no?, y creo que Canillas de Aceituno invita a que la gente pase allí tres o cuatro días, ¿no? Eso es, nosotros, por suerte, ¿no?, durante esta época estival y otoño, es la época más fuerte del municipio, cuando la gente suele visitarnos con más seguridad, es decir, la gente suele venir a comer, suele venir a visitarnos, suele echar estancia en casas rurales, entonces es algo que deliciente este puente para que la gente nos visite. Y yo creo que hay mucha gente que tiene sus pequeños cortijos, sus pequeñas casas, que bueno, dentro de lo que cabe, también se sacan sus dinerillos a ver esta fecha, ¿no? Eso es, contamos con una gran lista de casas rurales donde la gente puede alquilarlas, puede pasar sus días, y desde aquí aprovecho para que la gente visite la página web, visite la información de turismo rural y visite ciertas casas, que no todas están en el pueblo, también es cierto que hay en las pedanías. ¿Pero cuál es la página web en concreto? Bueno, en la página web del ayuntamiento, y si no, en la página web de la Junta, en tema de turismo rural, aparecen todas las casas con sus contactos y demás. Y incito a que la gente lo visite, que la gente se quede en Canillas de Aceituno donde tengo un tiempecito y lo que nos conozca. Bueno, porque en Canillas de Aceituno, la gastronomía, bueno, pues no sé por dónde empezar. ¿Qué es lo que tú recomendarías? Por donde tú quieras. Y aparte del chivo, ¿qué le correspondes que tú recomendarías? Bueno, tenemos la morcilla ganillera, muy famosa. Bueno, eso sí, no te ha traído morcilla, Ana. Vente para acá, ven, ven, vente para acá, ven, ven. Mira que Ana Rioja había dicho que le trajera morcilla, pero claro, en Ana. He dado el mensaje un poco tarde. Esto lo tenías que haber dicho antes. Que le diga, recuerdo allí a nuestro amigo. Para la próxima, por lo tanto, la Tora Hérola. Y una morcillita, que eso, no veas tú, lo bien que sienta. Ya con estos fresquillos, ¿verdad? Sienta todavía mejor. Es lo que hay. Hombre, y el chivo, claro, por supuesto. La verdad que pueden escoger. Y además que allí hay muchos restaurantes, muchos bares que lo hacen muy bien. Porque el otro día me comentaba el alcalde de Totalán, que la chanfaina es un plato típico de Totalán, pero que hasta hace 6 o 7 años los restaurantes del pueblo iban a uno allí y no lo tenía. O sea, allí el chivo, el choto, eso, bueno. Bueno, tenemos el chivo, como bien sabéis. Tenemos la asadura de ese chivo, que se sirve previamente al chivo asado. Tenemos el chivo frito, tenemos los potajes de hinojo. Bueno. Tenemos la morcilla, tenemos el chorizo. Bueno, en fin, la gastronomía de canilla de aceituno, por suerte, es abundante, es rica. Y la gente que viene a visitarnos, lógicamente, no se va descontentada con ella. Bueno, y eso habrá que quemarlo, ¿no? Habrá que hacer un poquito de deporte. Y afortunadamente, en los últimos años, está ahí, bueno, pues con el tema del running, del ciclismo, del atletismo, de pruebas donde se combina habilidad y esfuerzo. Y, bueno, hablemos un poquito de cómo viene el 2019 en ese tipo de pruebas. Bueno, el 2019 viene muy cargadito, como todos los años anteriores. Este equipo de gobierno apostó por el deporte, apostó por sacarle más nutrición al municipio de canilla de aceituno, que la gente lo conozca más aún de lo que ya lo conocida. Como bien sabes, como bien hemos hablado en muchas ocasiones, tenemos varias pruebas deportivas de ciclismo. Una de ellas, este año, la tenemos en un pequeño stand-by, que es la de mountain bike. Mountain bike, sí. Vale, porque, pues, gracias a los últimos años, la gente ha sido un poco más reaccia al tema del nivel, de prestar una prueba muy exigente, no hasta para todos los públicos, y estamos buscando un circuito alternativo, ¿vale? Sí mantenemos la de la subida ciclista, la famosa canilla de aceituno, que, como bien sabes, todo es conocida a nivel provincial, yo te diría que autonómico. De hecho, entra dentro del ranking andaluz de pruebas de carretera. Tenemos la de atletismo, la carrera urbana, que ya vamos a creer en este año, sería la tercera edición. La trail, que es una prueba que teníamos también en mente, que nunca se había realizado. Tenemos el parque natural. Y está de moda la trail, ¿eh? Y la vamos a realizar. Si no pasa nada, la vamos a realizar. Desde aquí estoy dando la primicia de que la vamos a hacer. La prueba de obstáculos, que lógicamente sería también la tercera edición, y tampoco podríamos dejarla atrás. Y, bueno, hay un sinfín de pruebas deportivas que la gente, o de una modo de leidad o de otra, al fin y al cabo no la acabéis visitando. Le preguntaba yo fuera de micrófono a Álvaro, que cómo se presenta la Navidad. Y él me ha dicho un término que me ha gustado. Muy tranquilita. Nosotros tampoco nos volvemos locos con la Navidad. Yo creo que la Navidad en Canillas de Aceituno sobre todo es muy familiar en cuanto también, no solo los que vivís en Canillas todo el año, sino por lo que tú me has comentado del alquiler de temas de casas rurales, que la gente, pues, prefiere meterse en una casita con su chimenea, con su buena comida típica, con su parchís, o no sé, o el dominó, lo que se lleven para jugar. Y tú lo has dicho, ¿no? Muy tranquilita, ¿no? Efectivamente. Nosotros no estamos por hacer grandes fiestas, grandes macro fiestas como otros municipios. O estamos más bien por el tema familiar, que la gente venga a visitarnos sin más, porque no sea Navidad, porque no lo hacen normalmente, y lo único que hacemos en Navidad es la caballeta de Reyes Magos para los pequeños del municipio y sin más. Bueno, pues con eso ya también es muy importante darle la ilusión a los jóvenes. Álvaro Hurtado, teniente alcalde del municipio de Canillas de Aceituno, gracias por compartir un minutillo hoy con nosotros. Gracias a vosotros una vez más por hacernos a conocer este municipio y gracias por el gran trabajo y la gran labor que hacéis a través de vuestra discusión.